¿Qué pasa, warzonero? ¿Cómo estamos? Siete días de la semana, siete pecados capitales y siete técnicas para ser el rey de warzon te voy a dar en este vídeo. En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, me he dado cuenta de que hay distintas estrategias, técnicas o movimientos que voy repitiendo, que cuando me encuentro a un enemigo, pues muchas veces hago lo mismo o hago un determinado movimiento o técnica para poder ganar ese chal y que no me manden pa'l gulag, básicamente. Os he dicho, jolín, voy a recopilar todos estos movimientos, voy a recopilar todas estas técnicas que hago, que lo mismo ya la sabes, lo mismo no, los mismos la conoce todo el mundo y yo soy el único que no la sabía o las hago y no sé cómo se llamaban. Bueno, las voy a recopilar y voy a hacer un vídeo a toda esa gente que a lo mejor le puede venir bien y puede aprender algo y puede intentar ir menos a gulag, llegar más lejos en las partidas y mejorar un poquito en warzon. Pues de eso va este vídeo. He recopilado los siete, las siete técnicas, los siete movimientos, las siete estrategias, llámalo como te dé la gana, que más repito en warzon y que creo que te pueden ayudar a ser mejor jugador y a llegar más lejos en las partidas. Así que espero que estés súper atento, que saques papel y boli porque vamos a ir clip por clip, estrategia por estrategia, técnica por técnica. Vamos a ir viendo cómo lo hago en el clip y comentando un poquito por qué lo hago y demás, ¿vale? Para que lo entendáis todo un poquito mejor. Así que nada, no te voy a enrollar más. Recuerda que puedes dejar suscripción y campanita si te gusta este vídeo y dime en los comentarios si quieres más vídeos como este, si te ha servido o te parece un truño, claramente. Y nada, ya sabéis que me tenéis en Instagram, Twitch todos los días, se lo tenéis en la descripción. Y nada, estamos ahí a ver el videito. Ok, pues vamos con lo primero, la distracción. En muchas ocasiones escuchamos pasos, tenemos un enemigo cerca y lo que tenemos que hacer es distraerle o hacerle creer que estamos haciendo algo que en verdad no estamos haciendo para que intente venir a por nosotros desprevenido o para engañarle y pillarle nosotros a él desprevenido. Vamos a ver dos ejemplos, claro, de esto. Este primero, estamos aquí en este edificio y yo voy a utilizar el sniper para que él piense que estoy súper concentrado campeando en el tejado disparando a alguien e intente venir. Escucho pasos ahí al otro lado de la puerta. ¿Qué es lo que hago? Apunto, espero un poquito y digo voy a disparar con el sniper para que piense que estoy snipeando. ¿Qué hace él? Subir corriendo porque piensa que me va a pillar desprevenido. Pero en cambio no es así, no es así. Yo le estaba engañando y me llevo la kill. Como veis, me pongo muy contento porque la estrategia ha salido perfectamente. Le hemos distraído, le hemos hecho creer que estábamos haciendo algo que en verdad no estábamos haciendo y él ha venido a por nosotros. Vamos con el siguiente ejemplo de distractor. Vale, esta segunda situación va a ser un poco distinta y va a ser seguramente la que más utilicéis. La del sniper la podéis usar, pero yo creo que esta es la más famosa, ¿vale? Estoy en una habitación también, estoy ahí tranquilo, escucho pasos. Sé que él viene a por mí, ¿qué es lo que hago? Bueno, no tengo humos en este momento, así que me tiro la caja de munición, recargo humos y tiro dos humos para allá. Uno cerca y otro un poquito más lejos para que él piense que yo he salido automáticamente a punto y ando muy despacito para que no escuche mis pasos. Él ha escuchado humos hacia el otro lado en su cabeza, piensa que yo me he ido, estoy yendo muy despacito, pero sé que está ahí en la tienda. Escucho tienda, escucho pasitos y efectivamente ahí le pillamos, desprevenido por detrás porque se estaban comprando sus armas pensando que yo con esos humos había abandonado la zona. Y otra vez, ¿me veis? Súper, súper contentísimo. Así que yo creo que esta sería la primera técnica, señores, distracción. La segunda técnica que vamos a ver la he llamado ventanas y puertas. ¿Por qué? Es a la hora de pusear a una persona que está dentro de una habitación, que está dentro de un edificio, ¿vale? Lo normal o lo que hace mucha gente es entrar sin más y te pueden estar esperando, pueden tener claymore, pueden tener lo que sea. Ahí vemos a mi enemigo que se tira antes que yo, entra por esa puerta y va a ir a por la corona, ¿vale? Yo ya tengo mi arma, entonces mucha gente lo que haría ahora sería entrar como un loco. ¿Qué es lo que hago yo? Doy un poquito de vueltas, hago ruido con los pies, vengo aquí, abro una puerta, pero no entro, me voy por el otro. Él ya se pone nervioso. ¿Qué hago aquí? Pum, pego un tiro, medio rompo un cristal. Tampoco sabe que voy a ir por aquí. Ahí ya le veo, le doy dos tiros. La gente pusearía, no, vamos por otro lado, giramos y entramos por la ventana y ya el tío ya no sabe ni por dónde voy a entrar. Está completamente desubicado, oye cosas por todos lados. Dice, ¿qué está pasando aquí? Pues esta sería la segunda técnica que quería deciros en el día de hoy. Ventanas y puertas, la he llamado. La tercera técnica, y yo creo que es de las más famosas, si no lo hacéis, de verdad, por favor, empezad a hacerlo, porque tengo tres ejemplos claros de que esto revienta. Es el prefire, todo el mundo conoce el prefire. Es que escuchar que viene alguien por una puerta, sabes que viene alguien, y antes de que esa persona aparezca, tú ya empiezas a disparar. De tal manera que en el primer píxel que entra esa persona por la puerta o que entra por la ventana, ya le estás pegando tiros. Aquí vamos a ver un ejemplo, tengo tres de ellos. Me acabo de pegar, estoy recargando, tal, y como vais a ver, yo ya escucho pasos. Sé que hay alguien por aquí, estoy mosqueado, cara de concentración. Entonces vengo aquí, me ha disparado atrás, y ya estoy disparando. ¿Veis? Que justo empiezo a disparar antes de que él aparezca. Prefire, o sea, que es lo más básico. Disparamos antes, entonces cuando él aparece ya se empieza a llevar todas las balas. Vamos con otro ejemplo. Este otro ejemplo de prefire lo tengo que poner porque es que es una bastada. O sea, empiezo a disparar como cinco segundos antes y el tío aún así entra por la ventana y ya veréis cómo me lo llevo. Pero se ve claramente cómo hay que hacer el prefire este y lo bien que funcionan. Estoy mosquita otra vez, escuchamos pasos, tal. Veo eso en el suelo y aquí ya sé que viene por la derecha. Ah, no, todavía no. Ahora veo que viene alguien por la derecha. Me vuelvo a meter corriendo porque no tengo cobertura. Lo escucho, apunto, me meto y ahora mirad. Empiezo a disparar, pero dos horas antes, mirad. Disparamos, 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 disparamos y él solo se mete en mi campo de tiro, en mi visión de tiro y lo reviento. O sea, es el mejor ejemplo de prefire que creo que podéis encontrar en el mundo. Mirad, disparamos, 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 disparamos y él solo entra por la ventana y claramente se da en las balas. Vamos con la siguiente. Cuarta técnica, señores. A esto lo he llamado la ida y vuelta. No sé cómo se llamará, si tendrá un nombre técnico o qué. Pero básicamente es que cuando te encuentras con un enemigo, como que pasas por delante, pillas cobertura y vuelves a salir corriendo. Es como que vas y vuelves. No sé cómo llamarlo, pero vais a verlo en el ejemplo que funciona bastante bien. Dos ejemplos tenemos de estos. Por aquí voy andando, ta, 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 ta. Seguimos andando. Voy a entrar en una casa y va a haber un enemigo, ¿vale? Yo voy a girar las escaleras, me va a dar dos tiros, pero corriendo voy a volver. El enemigo piensa que yo me voy. Entonces, una de dos, deja de disparar e intenta venir a por mí, que es algo que pasa mucho. O no sé qué hace. Lo raro es que se queden disparando, que ahora hablaremos de eso. Entonces, vengo por aquí, quiero entrar al edificio, entramos por la ventana, tengo un enemigo, me meto y vuelvo a salir. ¿Lo habéis visto, no? Cómo lo he hecho. Esta es muy buena. Además, visualmente queda muy guay. Parecía un pro player aquí. ¿Veis? Me meto, vuelvo a salir y me lo reviento. Queda guapísimo. Me meto, vuelvo a salir y me lo reviento. La ida y vuelta. La ida y vuelta. Segundo ejemplo de la ida y vuelta, ¿vale? Situación parecida. Estoy subiendo en el edificio, hay un tío arriba en las escaleras y vais a ver que hago otra vez lo mismo. Le veo ahí, he ido y vuelvo y me lo cargo. ¿Lo veis, no? Misma jugada, distinta situación. La ida y vuelta. Le veo arriba, voy, vuelvo. Él no solo espera ese movimiento tan rápido de ida y vuelta y al final te los llevas. ¿Ves? Voy, vuelvo. Además, queda muy guay, ¿eh? Voy, lo vuelvo a poner como si fuera el fútbol. Repetición. Voy, vuelvo y te lo revientas. La ida y vuelta, llámalo X. Bueno, es tal igual que el Prefire, es súper, súper conocida, ¿vale? Es una rotura de cámara en toda regla. Escucho pasos, sé que viene y en el momento adecuado bajas, te deslizas, le rompes la cámara y te lo cargas, ¿vale? De esta solo he cogido un ejemplo porque ya la conocéis. Romper cámaras es algo que se hace desde Warzone 1. Funciona muy bien y sobre todo en muros o esquinas así, si lo haces en el momento exacto, te deslizas y funciona. Os lo voy a volver a poner otra vez para que lo veáis. Espero, escucho y en el momento adecuado me deslizo. El pibe va mirando a donde no tiene que ir y se la come, ¿vale? Bastante sencilla, bastante fácil, bastante conocida. Prefire y esta creo que ya las conoceréis la mayoría. El resto no sé si tienen nombre o no, si me las he inventado o qué, pero bueno, espero que os estén sirviendo. Antes de seguir con estas pedazos de técnicas que espero que te estén sirviendo muchísimo y que te esté gustando muchísimo el vídeo y que estés apuntándolo todo bien de bien, te recuerdo que si te gusta mi contenido, si te gusta este vídeo, puedes dejar la suscripción y la campanita. A mí me ayuda muchísimo y decirme en los comentarios qué te parece. Y por cierto, de verdad, si tienes ese coleguita que sigue siendo un manco, que tenéis que revivirle todo el rato, que no para de morir, envíale este vídeo. A ver si aprende un poquito y se convierte en un proplayer. Aunque yo no soy proplayer, pero tu amigo puede serlo. Seguimos. Bueno, esto más que una técnica es algo que no tenéis que hacer y es uno de mis mandamientos. Perseguir es morir. Porque le quitéis dos placas a alguien, no salgáis corriendo detrás de él, ¿vale? Creo que esto es un gran ejemplo que vais a ver ahora de que yo no sé quién me creo. Veo a uno ahí, le tiro esto y ya me... Esto es normal, ¿vale? Todavía no entramos en lo que es la técnica. Pallo el tiro, la liamos, se me escapa. A mí ya me entra la Neura, en plan, tengo que ir a por él. Perseguir es morir. Nunca persigáis a nadie y menos de la forma más obvia. Aquí es donde empezaría, ¿vale? Le he quitado las placas, me creo que me lo voy a cargar. Él se está yendo corriendo, le persigo sin ningún sentido y él simplemente se tiene que dar la vuelta y me aniquila. Y me pongo a gritar como un loco. Señores, no persigáis como locos porque perseguir es morir. Porque cuando perseguís como locos, a la nada se dan la vuelta y te revientan. Así que por favor, perseguir es morir. Guardaros esto aquí. Esta sería la siesta y vamos con la última, que no es la menos importante, son todas igual de importantes. Vamos con la última. Esto es algo que he estado haciendo en los últimos días y lo he llamado el no parar. No parar de disparar cuando te encuentras a alguien, ¿vale? Porque a lo mejor hace la técnica de ida y vuelta que os he dicho yo antes, pero en cambio cuando vuelven tú sigues disparando. Esto tienes que tener siempre balas en el cargador. Un cargador grande, un cargador con balas, porque te puede dejar muy vendido esta técnica. Así que tenéis que estar muy seguros de tener balas. ¿Veis? Aquí escucho a alguien. Esta persona va a salir, va a volver para atrás y va a volver a salir. ¿Veis? Vuelve para atrás y me hace la ida y vuelta. ¿Qué pasa? Que yo he seguido disparando y me lo he llevado. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Creo que lo veis. Él sale, se mete y a cuando vuelve yo no paro de disparar. De tal manera que en todo momento ha habido balas y en cuanto ha salido otra vez le he vuelto a dar. ¿Lo veis, no? Disparo, se mete para atrás y a la salida sigo disparando. Me lo llevo para casa. Vamos con un segundo ejemplo por si no ha quedado claro. A ver, segundo ejemplito de no parar de disparar. A ver dónde está esto. Vamos andando. Tiki-tiki. Taka-taka. Tuku-tuku. Aquí creo que va a volver a pasar el no parar de disparar. ¿Vale? Siempre recordad que necesitáis balas. No hagáis esto si os tenéis 10 balas porque os vais a quedar sin nada. Mirad. Le doy, se mete, sigo disparando, vuelve a salir. Lo mismo de antes. ¿Veis que yo no paro de disparar? No voy a disparar en ningún momento. Aunque él no esté, sigo disparando porque sé que va a salir otra vez. Es el contraataque a la técnica de ida y vuelta que os he dicho hace un segundo, ¿vale? Es el contraataque. Si estáis en un lado, hacéis una. Si estáis en el otro lado, hacéis la otra. Bueno, señores guarzoneros y guarzoneras, espero que os haya servido el vídeo de hoy. Creo que es bastante interesante. Recordad suscripción y campanita si os ha gustado y me tenéis cuando queráis por Instagram y Twitch. Me podéis ver en directo, podéis verme hacer lo que hago todos los días, que es manquear y morir. Y nada, gracias por estar por aquí, gracias por apoyar. Dentro de poquito tendremos por aquí Black Ops 6. Así que espero que estéis súper, súper preparados y súper, súper clipeados igual que yo. Thank you y nos vemos en el Gulag.